La sección 22 realizó la toma indefinida de la Delegación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO. Así lo informó el auxiliar de organización Rubén Darío Rodríguez. Efectivamente, el día de hoy estamos resguardando los servicios educativos de aquí de la cuenca del Papaloapan. Y no nada más aquí en la cuenca del Papaloapan, sino que a nivel estado y en todas las regiones, pues se está haciendo esta acción de estar resguardando los servicios educativos. La toma es permanente por acuerdo de nuestra Asamblea Estatal y por acuerdo de nuestra Asamblea Plenaria. Es de permanecer de manera permanente y estar resguardando el edificio. Nosotros pues venimos nada más al resguardo. No es una toma, así que digamos, y de no permitir el acceso a los trabajadores. Ellos normalmente están haciendo su labor, pues, de estar trabajando. Pues de antemano es el resguardo nada más del edificio, pues. Dijo que en esa toma van a participar los maestros de toda la cuenca del Papaloapan y lo van a hacer de manera organizada. Le corresponde estar resguardando un solo sector. El sector, el día de hoy, le corresponde al sector centro. Ya el sector centro estaría entregando mañana a las seis de la mañana, donde estaría recibiendo el sector de Acatlán. Y así sucesivamente con los otros sectores, Loma Bonita, María Lombardo, Oquitlán, Temazcal y Valle Nacional. Esta acción de resguardar el instituto la están haciendo en todo el estado. Y con esto están rechazando la reestructuración del IEPO, que en su momento anunció el gobernador del estado, Gabino Cuenmonte Agudo. Agregó que seguirán en pie de lucha y no van a permitir que las plazas que en su momento ganaron, las pierdan. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.